Hay que consultar, ¿no? Si le permite convocar a cualquier reglamento que tuvieran la tuición, yo creo que van a participar. Si es que no tuvieran, si es algo con otros fines, puede debilitarse. Pero cuál será el fin, no conozco yo de fondo el tema de la convocatoria, ¿no? Ahora se dice que las... ¿Para el presidente de la Cámara va a asistir? ¿Es que ahorita... Estamos a un año y medio de gestión y nos quedan tres pendientes a llamar a las elecciones. Uno, que se debería llamar el año pasado a las elecciones judiciales, pero hemos alargado hasta esta gestión. Tenemos elecciones judiciales que se podría dar este año. Tenemos primarias este año. Y al año, quieranse o no, 2025 son las elecciones nacionales. Resolver las elecciones nacionales, resolver tres elecciones en un año y medio, no me parece prudente. En este caso, automáticamente tendría que suprimirse lo que ya mucho depende del pleno. Podemos tener un proyecto para eliminar lo que es el tema de elecciones primarias. Y ir a elecciones judiciales este año y se cumple no más el mandato constitucional, el 2025, llamar a elecciones nacionales. Con eso sí hay una salida. Pero si es que los tres elecciones van a seguir vigentes a 2025, no me parece correcto. Entonces, eso ya mucho depende ya de la evaluación técnica. Seguramente vamos a ver también el órgano ejecutivo como también legislativo y también, en este caso, el Tribunal Supremo Electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer cumplir lo que son los procedimientos que nos enmarca. Llamar solamente se puede llevar las elecciones en un solo año. Uno, no así dos elecciones en un solo año. ¿Las primarias deberían ser abiertas, presidente? A ver, este tema es importante, porque las primarias es importante. Por eso, primero, para ir a primarias, tiene que estar reconocido la dirección nacional, Grover García, para convocar, ¿no? Lo otro, para reinscripción de los militantes, porque muchos de los militantes no están inscritos en el movimiento al socialismo. Se reabre la nueva reinscripción y todos podemos participar a una elección primaria, ¿no es cierto? Pero también no tienen que ser abiertas, ¿no es cierto? Porque, ¿de qué sirve que son abiertas si es que no van a ser militantes y van a votar? No. Bueno, aquí se definen las primarias, quienes son militantes de cada partido político, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender, por supuesto que sí, en su momento habrá un debate y discusión para poder enmarcar, ¿no? Por lo menos, en su ministerio, no deberían ser abiertas. ¿Cuál va a ser la agenda, presidente? Por favor, hay créditos en la agenda, también otros temas pendientes. Bueno, hemos agendado cinco puntos. En el primer punto está la elección de comisión de ética, que eso es muy importante para aquellos colegas que se comportan en la asamblea, a veces con mucha prepotencia, y para poder sancionarlos, no hacer cumplir lo que uno se dé de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados. Entonces, es importante. Entre ellos, el segundo punto es la elección del Tribunal Departamento Electoral del Departamento del Beni. En el primer punto, ojalá es que haya consenso. Si es que no hay consenso, vamos a ver las formas como podríamos verlo este tema. El problema es que vamos a cuidar siempre de que no se empantane, velar la unidad de la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Y en los tres puntos está el que le sigue, es el contrato de yacimientos petrofiscales oligar, entonces la perforación de pozo es muy carácter importante porque hay que recordar con esta coyuntura que estamos pasando con el tema de carburantes, importante sería aprobar este proyecto para seguir trabajando con nuestro petróleo, que ya el Ministerio lo vea en ese ámbito. Y por otro lado, esta de la Ciudad del Alto es el Parque Lineal, está con 30 millones de dólares que va a beneficiar a los paseños, especialmente a la Ciudad del Alto. Y el otro que tanto hablamos, todos los políticos del litio boliviano, ¿no es cierto?, importante este tema de avanzar con el turismo, no solamente eso. Tenemos un proyecto para ese sector de Uyuni, con lo que es el tema del litio, que es un proyecto para no solamente para Potosí a nivel nacional, que va a beneficiar este proyecto, aparte de eso, ahí está la construcción de carretera Hito 60, más de 240 millones de dólares. Y si los políticos estamos pensando en el litio boliviano, oponerse a aprobación de la carretera de Hito 60, no me pareciera coherente. Pero consideramos también que muchos parlamentarios, estoy seguro que van a aprobar, todos expresan eso, ¿no? Yo aplaudo de los diputados, colegas, titulares, suplentes, que aprobaron en anterior oportunidad 13 proyectos. Vuelvo a decir, no es para buscar protagonismo como presidencia, no. Hay que aplaudir a esos diputados que verdaderamente aprueban de las tres fuerzas políticas. La presidencia siempre va a buscar la unidad de la institucionalidad. Yo creo que con eso tenemos que marcar línea en esta asamblea legislativa. ¿Se espera voluntad política para el día de hoy, entonces? Presidente, por favor, el Tribunal Supremo Electoral está convocando a una cumbre de partidos. Presidente, finalmente ayer no se llegó a un acuerdo para esto del receso, la conformación de la comisión. ¿Se va a entrar a receso por parte, con solamente comunicado? ¿Cómo van a hacer él? ¿Y si las comisiones mixtas van a acatar? ¿Quién convocó ayer? No es la presidencia de Cámara. El quien ha convocado es presidente de la asamblea. Entonces, donde quien nos tiene que informar es esa instancia. Yo no podría decidir tomar decisiones en este momento. Ellos lo verán de acuerdo al procedimiento, cuál va a ser la forma de hacer cumplir. Pero, sin embargo, en su momento también expresó el presidente de esta asamblea legislativa de que entremos a un receso legislativo del 7 al 22 de julio. Pero, sin embargo... Gracias.